¿Qué tal saludos? A los tiempos voy a volver a subir una leyenda mexicana, pero nos vamos a remontar a una época anterior en la que se conocía esas tierras como la Nueva España. Y esta historia está relacionada con el primer hospital de la Nueva España fundado por Hernán Cortés. Dice así. En sus inicios el personal estaba compuesto por un médico, un cirujano, un barbero, un enfermero mayor, una enfermera, una cocinera, un administrador y tres capellanes. La capacidad del hospital, muy corta en un principio, alcanzó en el siglo XVII la cifra de 400 enfermos anuales. No fue nunca un hospital de multitudes, pues se procuraba que el número de enfermos no rebasase las posibilidades económicas de la institución, a fin de que el servicio fuese eficiente. De allí se derivó la poca mortandad. Hasta el año de 1770, el hospital había tenido 70 a 80 camas. Fue en este hospital donde, a propuesta del español Juan de la Fuente, nació en 1578 la Facultad de Medicina de la Real y Pontificia Universidad de México, la actual Universidad Nacional Autónoma de México. Durante sus más de cuatro siglos de funcionamiento, tuvieron lugar en sus salas dos hitos relevantes para la medicina en América. El primero ocurrió el 8 de octubre de 1646, cuando el galeno Juan Correa realizó la primera disección anatómica con fines didácticos en el continente. El segundo tuvo lugar el 17 de marzo de 1956, cuando el doctor Raúl Vaz Iglesias efectuó la primera cirugía a corazón abierto practicada en Hispanoamérica a una niña de ocho años utilizando hipotermia. La creación de este hospital fue un proyecto personal de Hernán Cortés, que lo pensó para que prestara servicio sin distinción entre españoles, indígenas y castas. Hasta la muerte del conquistador, en el año de 1547, se mantuvo gracias a las limosnas y donaciones de particulares. Pero Cortés estableció en su testamento que la renta de sus inmuebles en la Ciudad de México debía servir para cubrir los gastos del centro sanitario. Asimismo, dispuso que debía ser una institución laica, gracias a lo cual no fue demolido con las llamadas Leyes de la Reforma 1855-1863, que sirvieron de excusa para destruir iglesias, colegios y hospitales católicos. El diseño arquitectónico del Hospital de Jesús fue pensado por Cortés y por el primer médico que llegó a Nueva España, desde Europa. El sevillano Pedro López, que se inspiró en el Hospital de las Cinco Llagas, construido en la capital hispalense. Su diseño y construcción fueron tan óptimas que el edificio ha resistido el paso del tiempo y aún conserva sus hermosos patios, las escaleras, el arte sonado, unas impresionantes pinturas grotescas e incluso el retrato más famoso de Cortés. Cabe aclarar que tanto el templo como el hospital se mantuvieron en columnes hasta 1934. Fecha en la que el gobierno mexicano decidió la ampliación de la avenida 20 de noviembre y el edificio fue remodelado por el arquitecto José Vitegrán, quien, partidario de la teoría funcionalista, reformó la fachada siguiendo el estilo racionalista. Sin embargo, los patios, así como el grueso de la construcción original, de estilo renacentista, quedaron intactos. Ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, el Hospital de Jesús sigue funcionando a día de hoy. Los herederos de Cortés mantuvieron el hospital hasta 1932, cuando murió su último descendiente y pasó a manos de un patronato que es quien lo ha administrado hasta el día de hoy. A sus 500 años, se trata de uno de los 10 hospitales más antiguos del mundo. Como testigo mudo de la falsificada historia de México, está ubicado en el mismo lugar en el que, el 8 de noviembre del año 1519, Hernán Cortés y Moctezuma se vieron por primera vez. El conquistador decidió construirlo allí para que nunca se olvidara el momento de aquel encuentro. Antes de la conquista, el emplazamiento se llamaba Witzilak, que en náhuatl significa paraje de los colibríes. Y bueno, con esto estoy llegando al final de esta historia. Compártela, suscríbete, dale me gusta. De igual manera puedes apoyar al canal desde el enlace en la descripción. Sin nada más que decir, me despido. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.